Descubre y evalúa recursos digitales para potenciar tu aprendizaje. Bienvenidos a nuestro viaje a través del vasto mundo de los recursos digitales para el aprendizaje. En esta era digital, el aprendizaje no conoce límites, gracias a la amplia gama de herramientas y plataformas a nuestro alcance. Primero, exploremos las herramientas digitales diseñadas para la creación de contenido educativo. Plataformas de aprendizaje como Moodle y Coursera ofrecen espacios virtuales donde educadores y estudiantes se encuentran para compartir conocimiento. El software educativo, por otro lado, proporciona recursos interactivos que enriquecen la experiencia de aprendizaje. Herramientas como CAOT permiten crear actividades lúdicas que motivan a los estudiantes mientras aprenden. Ahora, sumerjámonos en el mundo de los recursos digitales abiertos. Estos materiales, disponibles gratuitamente en Internet, pueden ser utilizados y modificados para adaptarse a cualquier necesidad educativa. Sitios web como Khan Academy y el Proyecto Gutenberg ofrecen acceso a un sinfín de recursos educativos abiertos, desde videos explicativos hasta libros electrónicos, cubriendo una amplia gama de temas. Pero, ¿cómo elegir entre tantas opciones? La clave está en desarrollar criterios claros para la selección y evaluación de recursos digitales de calidad. La relevancia, accesibilidad y actualización son aspectos fundamentales para considerar. Primero, evalúa la relevancia del recurso para tus objetivos de aprendizaje. Asegúrate de que el contenido se alinee con lo que deseas enseñar o aprender. La accesibilidad es otro criterio importante. Los recursos deben ser fáciles de usar y accesibles para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades. Además, verifica que el contenido esté actualizado. En un mundo que cambia rápidamente, la información debe reflejar los desarrollos más recientes en el campo de estudio. No olvides revisar las licencias y los derechos de autor. Los recursos digitales abiertos suelen tener licencias que permiten su uso y modificación, pero siempre es importante verificar. Considera también la calidad pedagógica del recurso. Busca materiales que promuevan el pensamiento crítico, la colaboración y otros aspectos claves del aprendizaje efectivo. La interactividad es otro aspecto para valorar. Los recursos que permiten la participación activa del estudiante suelen generar un mayor compromiso y una mejor retención del conocimiento. Recuerda que la evaluación de recursos digitales es un proceso continuo. A medida que descubres nuevos materiales, es importante revisar y ajustar tus criterios de selección. Finalmente, la mejor manera de identificar recursos digitales de calidad es experimentando y compartiendo tus hallazgos con la comunidad educativa. La colaboración entre educadores enriquece el proceso de selección. Los recursos digitales para el aprendizaje abren puertas a mundos de conocimiento previamente inimaginables. Con criterios claros y un enfoque crítico, podemos navegar este vasto mar de información y encontrar tesoros verdaderos para nuestro desarrollo educativo. Una producción de Ginger Steam Plus Age Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Aprende cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!